Cansado del servicio deficiente del transporte urbano y la posibilidad de un nuevo incremento en la tarifa, los usuarios están convocando a través de las redes sociales para el próximo 9 de mayo a no tomar el colectivo como señal de protesta. Estamos convocando, somos un grupo de usuarios vecinos autoconvocados que empezaron en las redes sociales por el tema de que es un pésimo servicio el de transporte que tenemos en Córdoba y este tema que quieren aumentar de nuevo el boleto. Entonces nos empezamos a juntar, así de programar por Facebook, después creamos un grupo de WhatsApp y la idea es el 9 de mayo, paro de usuarios de transporte urbano, ver las alternativas del medio de transporte para no subir y dejar ese mensaje de que el ciudadano común, el usuario puede protestar pacíficamente. La consigna es que el 9 de mayo no hay que tomar el colectivo. Sí, exactamente, es un paro de usuarios, no subirse el colectivo, sabemos que es difícil, mucha gente nos consulta y justamente eso es lo que estamos haciendo en el grupo de WhatsApp, de Facebook, es brindar diferentes métodos alternativos para poder transportarnos ese día para que todos juntos, digamos, podamos dar este mensaje de que no estamos para nada conforme ni con el servicio ni con el nuevo aumento de boleto. ¿El servicio es tan disconforme por la frecuencia, el estado de las unidades? Sí, si nos ponemos a detallar son muchísimas las falencias, empezando por las frecuencias, el estado de las unidades, sucios, rotos, por ejemplo los colectivos que tendrían que tener las rampas para discapacidad, no son todas las unidades que tienen como dicen que tienen, son muchísimos, pero lo principal es la frecuencia, el pésimo servicio, que hacen paro, sorpresa cuando quieren, dejan a todo acuerdo a pata, digamos, y el tema de la suba al boleto, es el boleto más caro del país y no estamos de acuerdo con eso.